Murió en las últimas horas en la ciudad de Bucaramanga el reconocido líder popular y comunitario Leonardo Jaramillo luego de padecer de una penosa enfermedad. En días pasados se había sabido de su delicado estado de salud y se convocó a la solidaridad de los barranqueños con él, especialmente en la donación de sangre. Jaramillo fue muy visible en la campaña y en el gobierno del alcalde Carlos Contreras. En las pasadas elecciones postuló sin éxito su nombre al Consejo de Barranca Bermeja por el polo democrático. Paz en su tumba. Gracias por ver el video.